¿Quién es José Zambrano? Soy un muchacho que llegó de México a trabajar duro. En este país me convirtieron en una persona dura para trabajar y llegar a... llegar es donde estoy ahorita. Soy fuerte. Soy fuerte de carácter y soy fuerte de... sentimientos también. Porque gracias a ser fuerte he llegado a donde estoy. A tener este restaurante por 20 años. ¿Hace cuántos años llegó de México, de Michoacán, aquí a los Estados Unidos? Bueno, llegué a principios de los 80 a California. Ahí empecé a trabajar en restaurantes. Tengo la oportunidad de trabajar en un restaurante francés, en un restaurante italiano. Ahí me crecí en esos restaurantes. De ahí me fui a los Hilton's. Gracias a Dios me gustó mucho la carrera. Trabajé duro, fuerte, día tras día. Quería llegar a ser alguien. Y gracias a Dios, aquí estoy, en mi restaurante. Bueno, empezó a trabajar entonces en los Hilton's. Bueno, empezó a trabajar en restaurantes sin saber inglés, ¿no? ¿Cómo fue ese choque cuando empiece a trabajar sin no tener ni idea de inglés? Mira, fue duro, porque no hablaba inglés, no hablaba francés. Y lo que me enfrenté fue con el trabajo. Lavar platos, que fue lo más duro que tenía. Trabajar platos, 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 platos. Me hablaba en inglés, me hablaba en francés. Pero no lo entendía, no lo hablaba, ¿entiendes? Me aprendí unas palabras, pero dije, ok, yo quiero ser alguien en la vida. Y trabajé duro en las platos. Me moví a preparador, me moví en la cocinera y hablaba inglés. Y hablaba un poquito francés. Y cada vez que iba pasando a un escalón, quería llegar más alto. De las platos a preparador, de preparar a cocinero, de cocinera a sous-chef. Y cuando tuve sous-chef, quería ser chef. Y cuando fui chef, quería tener mi propio restaurante. Eso fue, digamos, que la cadena hablando rápido, ¿no? Sí. Pero bueno, tengo también entendido que consigue los papeles aquí legales en los Estados Unidos, gracias también a trabajar como chef, ¿no? ¿Cómo fue eso? Gracias a Dios, fíjate que estuve siete años en un restaurante francés. Un restaurante francés en Nueva York, en California. Y allí, al 87, antes del 87, me ofrecieron ayudarme a la compañía con los papeles. Y lo metimos por base de trabajo de la compañía, de Chantaclerc. Y ellos pagaron un abogado, pagaron todo, con la ayuda de Dios. Entonces, entró la amistía, el 87, y ella fue una ayuda mejor. Yo lo agarré más rápido. Y gracias a Dios, también, me tuvo apeles por mi trabajo. Y una bendición. Pero esas son cosechas de lo que trabajas duro. O trabajar duro por ser una persona, dedicar tu trabajo, respetarlo. Y pagar lo que te pagan, pero con trabajo. Bueno, ¿y cómo se llega a ser chef en un restaurante o en un hotel en Beverly Hills? Que no se me imagina en California, pues, lo más alto, ¿no? Llegué a ser chef en el Robinson, en el Carlson Hilton, porque la gente confía en mí. Porque miraba cómo trabajaba, cómo me dedicaba a mi trabajo, cómo respetaba mi trabajo. Y conocí a este señor. Más bien, él me conocía en el Fornay, en un restaurante italiano. Se llama Mustafa Somal. Él confió en mí. Me dijo, vente conmigo. Yo le dije, yo no hablo inglés, no escribo inglés, yo no fui a la escuela. Dijo, estoy vente. Entonces me fui con él y empezamos a trabajar en el Radisson. Después lo convertimos en el Hilton. Y ahí fue cuando empecé los Hilton. Y él sí fue mucha ayuda para mí. Pero yo lo respeté y lo admiré y le fui liar con él. Y él me enseñó a ser más duro y cómo conseguir todo siendo duro, cuidando las cosas. Pero él me iba trabajando y respetando el trabajo. José, ¿y estudió después algo para chef o todo ha sido empírico y ya después? ¿O cómo ha sido? No, no estudié. Todo fue mi trabajo. Fue todo mis trabajos en los restaurantes. Mis idiomas que hablo los aprendí en los restaurantes. Cuidé mi reputación. Y quería tener mi propio restaurante. Pero fui duro, fui duro. Y a veces te critican porque eres duro. Duro. Pero si no eres duro, no consigues lo que tengo ahora. Bueno, ¿por qué llegué aquí al estado de Georgia hace cuántos años? Bueno, llegué aquí en febrero 11 de 1998. Y me vine para acá porque era un poquito más económico para abrir un restaurante. Y el marzo 24 de 2000, tuve la oportunidad de abrir un restaurante que se llamaba La Estrella en Athens, Georgia. Y ahí me lo abrí. Y gracias a Dios, la gente le gustó mi comida. Y me fui para arriba. Además que tuve que salir de Athens porque el mercado mío era otro. Y la gente me decía, vente a Watkinsville, vente a Watkinsville. Entonces, aquí en Watkinsville no he encontrado nada en esa época. Y me fui a un público de acá arriba, en Madison Georgia, Morgan County. Ahí me fui. Y abrí un restaurante que se llama Cape East. A los seis meses, me di cuenta que iba a cerrar este aquí. Y me vine. Y entré aquí. Voy a cumplir 20 años aquí. Bueno, ¿y cómo se hace para triunfar en una ciudad donde hay 2,000 habitantes hispanos? Creo que muy pocos. O sea, aquí en un restaurante, pues, ¿cómo hace para mantenerse o para triunfar en un restaurante así en una ciudad tan pequeña? Mira, es duro. Es muy duro. Pero a una vez es fácil cuando respetas a tus clientes, cuando respetas a lo que tú haces. O cuando le das el lugar a cada cliente que viene a comer en el restaurante. Entonces, pasa de todo. Aguanto de todo. Aguanté muchas cosas. Pero mi propósito era salir adelante. Principalmente el servicio al cliente. Este respeto que le das al cliente cuando entra a tu restaurante a comer. Y eso que te hace, te llena de orgullo, te llena de valor hacer las cosas mejor. Bueno, yo he estado acá en este restaurante. Obviamente lo conozco hace años a José. Y siempre me he dado cuenta y me ha causado esa curiosidad. O sea, que aquí, obviamente, su clientela es casi 90% americana. Pero llegan y todos llegan, los saludan, se sientan a hablar con usted. O sea, es como más una amistad que cliente en el restaurante. ¿Cómo ha sido para ser esta clientela? Mira, es muy fácil y es muy duro. Cuando yo traté de levantar mi negocio y abrir mi restaurante, lo traté de abrir para ustedes. Para todos mis clientes. Porque mi mentalidad era abrir un restaurante para la gente que viniera y ordenara lo que ellos quisieran. Y me siento orgulloso porque la gente venía y venía y venía. Y yo salgo afuera. Y me decían, ¿qué es lo que vendes? Le digo, aquí se vende lo que usted quiera comer. ¿Entiendes? Me sentaba a café con ellos. Me invitaron a sentarme. Un vasito de agua, un vasito de vino. Y esa es la forma que yo crecí. Y me trabajó la idea. ¿Entiendes? Porque todos, toda la gente y mis clientes entran y son mi familia. Los trato con mi familia. Los trato con mis amigos. Y yo les digo ahí, ustedes son los dueños. Ustedes digan, ¿qué quieren comer? ¿Cómo se hace también eso? Porque es cierto que hay cierto toque psicológico en la situación. Porque si uno llega y pide, vea, me gusta esto, me gusta lo otro. Y usted llega y le prepara algo con lo que a uno, entre comillas, le gusta y termina teniendo un sabor especial. ¿Cómo se logra esto? Mira, el don que yo tengo, se lo doy, debo a gracias a Dios. Porque él me lo dio, me lo regaló y yo lo adopté, el don que me dio a Dios de cocinar. Pero la satisfacción que tú has, que tú me das a mí, cuando tú vienes aquí y me dices, chef, quiero comer un platillo mexicano. Yo me desmero y te garantizo que te va a gustar, te va a encantar. Pero eso es lo que te hace volver. ¿Cómo te hago sentir lo que tú te mereces y el respeto doy? Si tú vienes y me dices aquí, ahorita en una época, ahorita en esta época, vienes y me dices, ¿qué tienes de nuevo que me puedas cocinar? ¡Canguro! Canguro, te voy a hacer un canguro, dime qué es lo que quieres. Francés, italiano, mexicano, griego, chaní, todo. Y eso es lo que te ha satisfecho a ti, cuando yo te cocino a ti. Bueno, José, volviendo a su vida personal, es abuelo, ¿qué es para usted la familia y esto de ser abuelo? La familia es mi corazón, que late, late, me da fuerza para vivir. Ser abuelo es orgullo, ¿entiendes? Es un orgullo, se siente lindo, maravilloso, sentir ese punto de decir, wow, tengo nietos, ¿entiendes? Los quiero mucho, a mis hijos, a mis nietos, a mi familia. La familia es como una planta, hay que mantenerla siempre regando, como se puede, y hay que crecerla. Y a través de la distancia es uno feliz, porque donde quiera que estén los hijos, los nietos, si uno no los vea seguido, uno como padre, como abuelo, Dios me lo bendiga y estén bien. Momento difícil en la vida, José, hablamos de muchos éxitos, se viene de California para acá, tiene su negocio, le va muy bien. Pero, ¿cuál ha sido ese problema que usted diga, bueno, casi no lo supero, pero lo superé porque aquí estoy? Mira, el problema que estoy aquí lo he superado. Quisiera ser al 100% gente que se sienta feliz. Y es mi prioridad. He trabajado duro para que toda persona que entre aquí se vaya satisfecho. A veces es difícil, es muy difícil, ¿entiendes? Conseguirme al restaurante de gente que he seguido, quisiera dar el servicio a toda la gente. Todo quiero dar el servicio como se merece, a veces no se puede. Pero me siento satisfecho porque la gente me entiende. Salgo a las mesas, le digo, discúlpeme, ha estado un poquito ocupado. Digo, no te preocupes, José. Nosotros entendemos. Este restaurante es maravilloso, es bueno, y aquí estamos. Pero esa preocupación toda la tengo. Cuando viene aquí la gente a comer, me preocupa por darles lo mejor. ¿Y un problema? El problema. ¿O dificultad también? No, vía, de qué problema, el único. Quise abrir todos los días. Ese es mi problema. Quise abrirlo. En esta época ahorita es un poquito difícil porque están muy escasos de empleados. Y yo quisiera correr el restaurante todos los días. Ese es el único problema. Estar con mi familia no ha seguido. Pero a veces el trabajo no me deja. Bueno, eso me dicen también que es una persona que poco descansa y el día que descansa, te viene para acá para el negocio. Es muy cierto. Eso es muy cierto. Fíjate porque descanso domingos en la noche, el lunes todo el día. Y el lunes me levanto y lo primero que hago, me vengo aquí. A chequear que todo está trabajando yo. A veces me hablan por teléfono, me hablan el domingo en la noche. Me dicen, chef, mira, tengo 10 personas, ¿me puedes cocinar para 10 personas? Claro que sí. Y vengo luego porque es parte de mi vida. Es parte que me satisface. Hace un momento hablábamos de la dificultad y el cómo llegó a este país y lo difícil para aprender inglés y trabajar. Ahora, ¿cuántos idiomas manejas usted? Mira, el principal lo hablo español. Soy mexicano orgullosamente de Michoacán. Hablo el inglés. Antes hablaba mucho francés porque trabajaba en un profesor francés, hablaba italiano. Sí me defiendo mucho con el francés y el catalano. Por eso tengo la comida que lo nombro fusion. Hago mucha comida francesa, hago mucha comida italiana, mexicana y centroamericana de todo. Pero la comida fuerte que hago es la francesa. Hablo francés y hablo italiano. ¿Qué se le iba a contar de la comida? Obviamente uno espera comida mexicana y es su influencia, pero es mexicano mediterráneo. ¿Cuál es el Mediterráneo? El Mediterráneo es fusion. Nosotros adaptamos la palabra fusion porque hacemos todo natural y le hacemos al gusto del cliente. Hay grupos que vienen aquí y se sientan y dicen, chef, ¿me puede hacer paella? Paella es un platillo español. O la gente me dice, ¿me puede hacer una comida francesa para 10? Hacemos comida francesa para 10. O comida italiana. Y por eso adaptamos esa palabra fusion. ¿Por qué no lo ponemos aquí y pedimos lo que tú gustes? Me piden, increíble, me piden fried rice. Shrimp fried rice. Comida china. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Entonces, como te digo, ahorita que empecé a trabajar el canguro y el camello. Entonces, tenemos canguro y tenemos camello. Entonces, es el nuevo platillo que tenemos. Pero de ahí, si tú quieres comer un nuevo león, un low country boil, crab legs, cajun, crab fish, tu fe, aquí se hace, pero con calidad. Sueño, José. ¿Cuál es el sueño futuro? El sueño futuro, te digo la verdad, quisiera seguir cocinando hasta que Dios me permita. Pero estar con mi familia. Estar con mi familia, estar disfrutando. Sí, ya últimamente ya necesito más mi familia. Quiero estar más conviviendo con ellos. Ya paso más el tiempo de México en diciembre. Hace tres años de decidirme a México, dos, tres pasos más estar con mi hija. Mis hermanas vienen para acá a visitarme seguido. Es lo bueno que tengo. Pues mi familia, los que están aquí conmigo trabajando. Y esto es de Estados Unidos, que a veces nos tenemos que sacrificar para salir adelante. ¿El consejo que le da la comunidad, José, a alguien que haya, o que esté planeando un negocio, que esté mirando cómo enfrentar ese futuro? ¿Qué consejo le da a usted? Mira, el consejo que Dios nos da la oportunidad de estar en este país, trabajar, respetar y ser lealtad a lo que Dios te da, al respeto. Y trabajar duro, 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 duro. Porque es la única forma en que podemos llegar hasta la cima, hasta la cima. Nosotros somos una raza y una familia fuerte, mis hermanos, para trabajar. Nos gusta el trabajo, si no nos rajamos. Pero hay que darle. Mientras salga, hay que darle. Porque es lo mejor en este país. Y me dio una oportunidad a Estados Unidos a mí y la aproveché. Y gracias a Dios, mi ciudadano americano hace tres años, con orgullo. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad y a Estados Unidos por la oportunidad que me dio. Y aquí estoy, con un trabajo fuerte y orgulloso de lo que tengo ahora. Pero contento. Pero contento. Eso sí. Feliz y contento. Listo, José. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Andrés. Con gusto.